Aunque los padres de Reed criaron a su pequeñina base de pie de manzana y béisbol, Boyer Boston Reed hizo todo lo posible en cuanto terminó la prepa para cambiar esa imagen impecable de su juventud. Reed abandonó su hogar en Lexington, Massachusetts, en busca de aventuras, y se dedicó al vuelo salvaje en Sudamérica. Su historial médico también revela episodios de gonorrea, hepatitis C y herpes. Llevó una vida honrada como piloto durante varios años hasta el fatídico día en el que conoció al Boquita. En cuestión de días, Reed empezó a llevar la cocaína de Santa Blanca a Georgia, Florida y Carolina. Con el contrabando de drogas llegó el dinero, y a Reed le encanta gastarlo. Es un buen amigo del Boquita que le dio el apodo de Boston por su acento. No se equivoquen, Reed será un vicioso, pero es muy trabajador. Ahora se estableció en Quani y coordina todo el contrabando aéreo de Santa Blanca. Usa pistas de aterrizaje temporales, y ni los suyos saben dónde están hasta el último momento. Es imposible localizar a Boston Reed mientras trabaja. Y ustedes lo van a encontrar. He empezado todavía con Boston Reed. Recién habíamos llegado acá a la provincia de Coani, y no vimos nada todavía. Tenemos la primera misión creo, o por lo menos esta. A ver si es la primera. Sí es la primera, donde mueren los trenes. Vamos a escuchar el audio. Tenemos información sobre actividades del cártel en el cementerio de trenes. Vayan ahí para ver qué hay. Ok, esa va a ser la primera misión entonces de acá de Boston Reed. Me parece que no hay carpetitas, así que hay que ir haciéndolas una a una para que se vayan desbloqueando las demás. Así que no me queda otra que ir directamente hacia ahí. Vamos a marcarla. Bueno, ya está marcada me parece. Sí, ya está marcada. Ok, vamos a seguir yendo. Es hacia allá, 1.4 kilómetros. Vamos a pedir un vehículo a Pac. Y vamos hacia allá. Le pedí un vehículo a Pac Katari. Este vehículo es perfecto para ti, ¿no? Listo. Ok, llegamos. Acá es... Investigan el cementerio de trenes. Allá es 280 metros, más o menos. A ver si vemos a alguien. Allá creo que hay un francotirador. Alto. Más adelante hay actividad del cártel. Parece que Bowman tenía razón. ¿Cuál es el plan? Busquemos al cabrón que esté al mando a ver qué nos cuenta. Veo un segundo objetivo. Veo un tercero. Van tres. Allá hay más. Acabo de ver a uno con subfusiles. Veo a otro. Ya van cinco. Seis. El francotirador capaz de lo mato ya. Perfecto. Pensé que nos podría ver desde lejos. Así que acá hay otro. Lo maté porque estaba solo, me parece. Otro más. Allá hay otro. Veo a un objetivo que lleva a subfusiles. A ver desde acá arriba si se puede ver un poco más. Otro por ahí. Si eso es un grupo de turistas, me como la maldita bota. ¿Crees que está relacionado con Reed? Solo hay una forma de saberlo. ¿Y qué hay de los aliados? Los liberaremos y podemos, pero no son prioridad, ¿entendido? Despejado. Muerto. Tenemos uno acá. Y creo que está solo ese, así que capaz que aprovecho y lo mato también. Mierda, se dio vuelta. Muerto. Vamos a usar el drone mejor. Para ver si encontramos a todos. Localicen al teniente de Santa Blanca al cargo, así que hay que encontrar el tipo ese. Drone en vuelo. Encontrar al teniente acá. Hay uno que está viniendo acá y yo no sé dónde maté al tipo de recién... Ah, lo maté acá. Cuidado porque capaz que lo encuentra. Otro ahí. Otro más. Acá está. Veo un lugar teniente de Santa Blanca. Parece que es el tipo al que buscamos. Lo tengo. Recuerda, lo necesitamos vivo. Ok. Hay que interrogarlo, dice ahí arriba. Interroguen al teniente de Santa Blanca. Pasó un pila de enemigos. Por allá no hay más nadie. Ahí están intimidando a gente. Marcado. Acabo de ver a uno con sus fusiles. Creo... Llevamos 15 hombres. 15. Creo que no hay más. Es el que está arriba de los vagones. Capaz que lo puedo matar. Si se muere ahí arriba, capaz que no lo ven. A ver si frena. Ay, se va para el otro lado. No, no quiero disparar cuando está en movimiento porque puedo errar. Y al errar ya se van a dar cuenta de todo. No sé si podré subir a la... A ver si le puedo dar a este. Eso es. Bien, sigamos. Muerto. Ay, no sé si cayó. Si cayó de... De arriba del vagón seguramente encuentran el cadáver. Sí, ya lo encontraron. Ok. Eh... Vehículo. Porque se está capando el tifo. Mirá va. ¿Dónde dejó el vehículo? Ay, no sé dónde lo dejó. Acá hay un auto. Yo conduzco. Ok, vamos. Ay, por dónde salgo. Todo listo. Puta madre. Ay, se está alejando y voy a perder la misión. Ahí va. Por acá. Por acá. Junto corté camino de pedo. No. Ahí tengo que llegar a la carretera. Tiene refuerzos. Está imposible ir por acá. Eso es. Allá va. Doscientos y pico de metros. Creo que si llega a sacarme como cuatrocientos metros de distancia ya me acuerdo la misión. Por otras veces que he tenido que perseguir a alguien. No se puede alejar mucho. Va y va bastante rápido el auto del tipo este. A ver si lo podemos alcanzar. Doscientos y pico de metros de distancia. Acá es que no sé por dónde va si no. O sea. Ah, ahí va a doblar a la derecha me parece. Sí. A ver si puedo cortar por acá. En realidad cortar camino por acá es medio difícil porque hay muchas piedras. No sé si me conviene tanto. Mejor trato de seguirlo por la carretera. Vamos a ver si lo alcanzamos. Ya estamos más cerca. Ahí se bajó creo. Sí se bajó. Como digas, líder. 300 metros. Ay, rápido, 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 rápido que se va. ¡Listos para disparar! 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 ¡Muera! ¡Ahí frenó! ¡Ahí frenó! ¡Ahí frenó! ¡Ahí frenó! Se le rompió el auto por segunda vez. Y esta vez se rindió. ¡Menos mal! ¡A ver María Purísima! Ok, vamos a interrogarlo. Vamos a llevarlo a un lugar que no lo puedan defender. ¡Está bien! ¡Me rindo! Eh, no puedo bajar por acá. Ok. Ah, no deja saltar con el tipo. Ok. ¡Puta madre! Ahora vamos acá. Relájate, ¿ok? Cálmate, pues. Hablemos de esto. Puede que volvamos a hacer un trato tú y yo. ¿Quieres un trato? ¿Qué me dices de este? Me entregas a Reed y quizás no te vuelen los sesos. Aguanta, aguanta. Oye, no sé dónde está, ¿ok? Reed lo hace todo a través de intermediarios. ¿Qué hay de estas personas? ¿De dónde son? Reed suele centrarse en unos cinco o seis pueblos. Son lugares donde la gente desaparece y nadie pregunta nada. Así de simple. ¿Y el cártel también recibe algo? No. Lo mantenemos en secreto. Si el sueño se enterara, nos enviaría a todos con el pinche pozolero. Quiero una lista de los pueblos en los que trabajan. Ahora... Tranquís, ¿ok? Como tú quieras, pero no te la di yo, ¿entendido? ¿Está claro? Tenías razón con Reed. El cabrón dirige una red de trata de blancas delante de las narices del sueño. Increíble. Esta podría ser la pieza que necesitamos para hacer salir a Reed. Sigue jalando el hilo, nomad. A ver a dónde nos lleva. ¿Y qué pasa con la red de contrabando de cocaína? Nada les impide investigarlo también. Reed está en el centro de ambas redes. Con suerte mataremos dos pájaros de un tiro. Muy bien, cambio y fuera. Ok. Tenemos la primera misión completada, entonces. No sé si ya se desbloqueó la segunda. Yo creo que sí. Por la información que nos dio este tipo. Estoy del límite del mapa, creo. Que es acá. Sí. Completada. Ah, y se salieron todas las demás. Salieron todas... Ah, no, esto no. Esto no era, perdón. ¿Dónde estamos? Acá. Ah, y ahora aparecen las carpetitas. Ok. Completada la primera, todas las más bloqueadas. Así que vamos a tener que ir desbloqueando las demás. Son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Capaz que hago tres. Y en el siguiente episodio hago tres. Y ya en dos episodios terminaríamos con Boston Reed. Podría ser eso. Así que, bueno. Vamos a tener que buscar las carpetitas que nos den la información de la segunda y tercera misión. Así que, bueno. Vamos a ir marcando esta. Y vamos a ir empezando a desbloquear las demás misiones. Ok, gente. Estamos llegando a la carpeta. Vamos a ver qué misión es esta. Después tenemos... Tenemos esta carpeta acá. Tenemos las otras bastante más lejos. Así que, bueno. Vamos a ver. Tenemos que desbloquear la segunda y la tercera misión todavía. Ahí tiene pinta de que hay enemigos. Sí, hay una torre de vigilancia y todo. Así que vamos a ver. Enemigos en la zona. Céntrense. Ahí hay uno. Sospechosos. O sea, ven que escucharan el helicóptero o algo. Por aquí veo un sicario. Justo al lado del depósito de combustible. Ok. Ahí hay suministros. Son esos dos nada más. Creo acá. WTF? A ver si explota. Ay mierda, creo que... Ah, había otro acá. No sé si habrán más que habrán escuchado la explosión. Pero allá es donde tenemos que ir. Sí, me parece que ya se enteraron. O capaz que no. Oye, ahí hay un narco. En la entrada del campamento. Ok. Está atrás del muro el tipo ese. La torre allá donde están las... Tenemos un arma fija. Las armas esas. ¿Y ese? Mierda. No quería hacer eso. Veo un segundo objetivo. Ok. A ese se le podría sacar información. Divisado un generador. Generador. Vamos a usar el dron. Desplegando dron. Centro de comunicaciones. Veo un tercero. Acabo de ver a uno con sus fusiles. Minas de sal de... Ah, eso es allá. Ok. Son cuatro por ahora enemigos. A ver si hay alguno más. A ver ahí arriba. Atentos, hay una torreta. Ahí está. Veo a otro. Ya van cinco. Branco tirador. Otro más. Y acá adentro debe haber alguno. Sí. Ok. Bueno. Veo a un objetivo que lleva a sus fusiles. Vamos a empezar. A ver si desde acá le puedo dar al francotirador. Podría intentar traspasar el metal. La chapa esa. Pero no. Prefiero asegurarme el tiro. A ver si tengo una buena visión de... Del francotirador. Ahí. Bueno, sería más o menos por acá. Ahí está. Muerto. O sea, como la pistola acá está el generador. Voy a ver si puedo entrar por acá. Cuidado. Ahí hay un tipo que no está marcado. Y hay otro más. Oye. Ya déjalo. Vas. El lugar teniente se escapa. Muerto. Calma. No tiene por qué morir. Estamos bien. Todo bien. Vamos a interrogar a este. Camine. Pinche cabrón. Viene para acá. Está bien. Ganaron. Mierda. Casi me ven. Ya está. Interrogar. Tengo unas preguntas para ti, imbécil. Vamos a ir con... No sé, con el 1. ¡Hablaré! ¡Hablaré! Localizado un helicóptero del cártel repleto de provisiones. Llevémoslo hasta los rebeldes. Acá tenemos rebeldes para rescatar también. Recibido. Ya voy. Marcado. Entendido. Objetivo marcado. Listo. Muerdos. Pendejo eliminado. Bien. Sigamos. Vamos a desactivar esto. Por las dudas. Y nos quedan solo un par de enemigos que andan por allá, me parece. Así que vamos a eliminarlos y después liberamos a estos tipos. Acá no hay nada. Por aquí hay un narco. ¿Dónde los viste? El punto de control. Por ahí. Había otro más. Acá no hay nadie. Arriba allá. ¡Mierda! Retrocede o ese enemigo podría verte. Queda solo uno. Que está allá. Me pareció escuchar una voz de otro, pero no sé. No sé si será que era algún civil o algo. Nuestros compañeros nos dicen que está todo despejado, así que puede ser que haya alguno más. Vamos a revisar. Puede ser que esté acá adentro. Ahí está. Objetivo avistado. Retrocede, te van a descubrir. ¿Eh? Hay alguno más. Hay alguno más que no encontramos. Pero bueno. Vamos a ahorrar la carpeta. Hackeamos la computadora. Acuario del aeropuerto de Coani. Da la casualidad de que este tipo siempre trabaja cuando el cártel tiene planeado algún vuelo. ¡Qué coincidencia! Localicemos a ese tipo y averigüemos qué sabe sobre RIP. Ok, bueno. Pasó algo raro. No sé cómo habrá quedado en la grabación. Pero estaba grabando y medio que se trancó. Pero fue por causa de... Del programa que uso para... Para grabar. Y medio que se congeló ahí el juego. Pero después continuó y alcancé a grabar más o menos lo que decía la misión. No sé qué misión es la que desbloqueamos. Da, la siguiente. Genial. Plan de vuelo. Vamos a escuchar el audio porque no sé si se escuchó bien lo que tiene que ver la misión. Tenemos información sobre un controlador aéreo que trabaja para el cártel. Atrápenlo y averigüen qué sabe sobre la operación de RIP. Ok, esa es la siguiente misión. Así que vamos a ir a buscar otra carpeta porque tenemos que desbloquear la tercera misión. Vamos a ver si será acá o acá. No sé. Vamos a venir acá que está más cerca. Creo que había algún suministro por acá. Para este lado me parece que era. Acabar la armería. Si ahí hay un suministro lo viene a radar. Ok. Vamos a recargar. Liberamos al tipo este. Y el suministro está acá adentro. Por fin balas, carajo. Acá, marcamos. Dejemos un marcador y que los rebeldes vengan a buscar los suministros. Ok. Vamos a buscar entonces la carpeta que está allá a 1.7 kilómetros. No sé dónde dejé el helicóptero. Yo voy a venir en el helicóptero. Está acá. Ok. Vamos a buscar el helicóptero y vamos a buscar entonces la siguiente carpeta a ver si desbloqueamos la siguiente misión. Listo. Acá estamos. Voy a bajar por acá porque ya veo que hay una torre de vigilancia ahí. Vamos a bajar por acá nomás. Además, hay un helicóptero. Ahí está pasando un helicóptero de la unidad. Ok. Alto. Tenemos actividad de enemigas. Tensión. Un narco con subfusil. No, no. No los veo. Ahí, cerca del contenedor. Ok. A ver si puedo subir. Capaz que me quedo acá. Cuerpo a tierra. Y utilizo el dron. Dron en el aire. Para poder ver bien. Ahí está. Hay otro objetivo. Enemigo número tres. El francotirador. Acabo de ver a uno con subfusiles. Desapagamos las luces. Generador. Alarma. Tienen una alarma. Veo a un objetivo que lleva a subfusiles. Enemigo marcado. Acabo de ver a uno con subfusiles. Un francotirador. Ahí adentro hay uno, pero no lo puedo marcar desde acá. A ver si ahora sí. Ahí está. Ahí hay otro. Van diez. Ahí otro allá. Ahí. Enemigo avistado. Veo a un objetivo que lleva a subfusiles. Pasan bastantes, la verdad. Otro más ahí. Ok. Muerto en primero. Voy a tener que subir a la torre esta. Y matarlo desde cerca a ese francotirador. A ver si le puedo apagar el... La alarma. Todas las alarmas desactivadas. No llegarán refuerzos por el aire. Retrocede. Retrocede. Ok. El francotirador parece que sospechó. Escuchó el disparo. Muerto. Y a ver si desde acá arriba podemos matar a alguno. Mierda, como me ve y yo no lo veo. Ahí. Muertos. Tenemos uno acá. Recargamos. Otro muerto. Francotirador. Doscientos setenta metros. Muerto. Mierda, ¿qué pasó? ¿Pasó un helicóptero o algo? Ah, no. Pasó una patrulla por la carretera. Le van a pedir. No avances. Ahí está. Mierda, encontraron a su amigo. Cuidado, un helicóptero de la unidad. Su teniente se nos escapa. ¡Ah, mierda! ¡Ah, la mierda! Bueno, me bajaron. Dios, la hice bastante mal ahí. ¡Ah, tranquilo! Con todo. Estoy eliminado. Ya tenemos a la unidad siguiéndonos. Así que vamos a tener que actuar bastante rápido. ¡Listos! ¡Disparen! Lo he entendido. Le pedí unos refuerzos a Pac Katari. Lo he entendido. Te envío a un equipo de asalto. ¡Hijo de puta! ¡Muerto! Ya vino la unidad. ¡Mierda! ¡Vamos rápido! ¡Copere y todo saldrá bien! Divisado en una estación de radio de Santa Blanca. Entremos volando algo por los aires y desconectémosla. Esa es secundaria desbloqueada. Tengo unas preguntas para ti, imbécil. A ver, ¿qué sabe este? Vamos a pedirle... ¡Hablaré! ¡Hablaré! Nos dieron la posición de unas provisiones. Vamos por ellas. Eso es. ¡Mierda! No sabía decir si era una camioneta de civiles o no. Hasta que me dispararon. ¡Puta madre por poco! Vamos rápido. Podríamos saltar. ¡Humidita para las armas! ¡Humidita para las armas! Subimos el tier. Genial. Y tenemos un par de suministros cerca. Uno acá adentro. Marcamos. Vamos a agarrar la carpeta rápido. Rápido, rápido. A todas las unidades, comiencen el ataque. Bowman, tenemos información sobre un depósito de camiones de Kohani que coordina todos los envíos de la provincia. Muy bien. Es justo lo que necesitamos. ¿De qué se trata? ¿Quieres que lo cerremos? No, si lo clausuramos, se limitarán a ponerlo en otro lugar y seguiremos sin tener información sobre el resto de la trama. La clave para revelar la trama de contrabando de Kohani se encuentra en ese depósito. Rutas, destinos, manifiestos de carga, lo peor. Nos tenemos que colar a ellos y copiar sus archivos. Con eso tendremos todo lo que necesitamos. ¿Nos? Estoy con ustedes en espíritu. Eso cuenta, ¿no? Ok, debloquemos otra... Aquí hay una distinción del cártel, me la quedo. Otra misión. Vamos a interrogar a este tipo. Tengo unas preguntas para ti, imbécil. ¡Hablaré, hablaré! Perfecto. La habilidad... ¡Ah! ¿Qué es eso? Una torreta. Se acerca un helicóptero al suelo. Es el juego del helicóptero. Listo. Vamos a agarrar estos puntos de habilidad y nos vamos ya. Perfecto, tres puntos de habilidad. A ver cuál es la misión que desbloqueamos. Desbloqueamos una que está más avanzada, la quinta. Necesitamos desbloquear la tercera, así que tenemos que seguir buscando. Ah, no aparece. Está, ok. Yo supongo que al hacer esta, que es la segunda, desbloquearemos la tercera. Así que bueno, vamos a ir directo hacia allá. No sé si hay un helicóptero para llevarnos en este lugar. Hay uno acá. Ok. Vamos a buscar el helicóptero y vamos a hacer entonces la segunda misión del día. Y después vamos a ver si podemos desbloquear la tercera, así ya también lo hacemos en este video. Listo, gente. Acá estamos llegando. La misión es interrogar al controlador aéreo. Vamos a bajar en paracaídas. Hacía tiempo que no bajaba en paracaídas. Cuidado, un helicóptero. Listo. Bajamos por acá. Al suelo, un helicóptero. Allá va el helicóptero de la unidad. Ahí hay un cicatón. Cerca de la entrada del campamento. Seguramente tenga que subir a esa torre. Y ahí está el tiempo para interrogar. Hay que ver cómo podemos pasar. Voy a acercarnos un poco más. Cuidado. Puedo ver a otro objetivo. Aguanten la posición. De acuerdo. Usamos el dron. Dron en vuelo. Mierda. No veo nada. Hay interferencias con el dron. Ni siquiera alejándome. No se puede ver nada. El de la cabina sospechó. Así que cuidado. Muerto. Allá hay otro. Eliminado. A ver, en la torre aquella... Atentos, hay una torreta. Parece que no hay nadie ahí. Vamos a seguir despejando de a poco. A ver si hay alguien por acá. Tuvo que encontrar también dónde está el inhibidor de drones. Es. Lo vi de pedo al tipo ese. Pueden respirar tranquilos. Menos mal. Listo. Acá no hay nadie. Se escuchan voces. Allá vienen dos. Tres. Vamos a marcar a dos. Hay otro objetivo. Objetivos marcados. Cuando tú digas. Me voy a poner en posición. Objetivo señalado. ¿Muertos? Enemigos marcados. ¿Cuándo atacamos? Por poco. Ok. Vamos a venir acá. Ya despejamos y agarramos el archivo que hay acá. Un archivo. Por aquí hay un arco. La pista de aterrizaje. Fíjate. Sí. Parece estar solo. Allá está el inhibidor de drones. Y allá hay otro tipo. Ahí está el inhibidor. Por aquí veo un sistema antiaéreo. Ah, no. Es un sistema antiaéreo. Hay otro objetivo. Por aquí veo un sistema antiaéreo. Otro sistema antiaéreo. A ver si el tipo de este frena. Bueno, mientras siga avanzando, vamos a ver si hay alguien acá. Acá está el archivo. A ver qué es esto. Maletín. A ver qué tiene. Prueba visual. Cargamento oculto. Los planos de un avión Cessna con todos los lugares donde se puede ocultar cocaína. Santa Blanca usa avionetas y vuela a poca altitud para evitar que las detecten los radares. Recargan en Venezuela y Nicaragua antes de llegar a México. Ok. Se escuchan voces, creo que desde afuera de este lugar. Por acá. Allá arriba hay uno. Y tres son multitud. Creo que es ese solo. Estoy viendo un arma fija. O no sé. Sí. Nadie allá. El tipo de allá. A ver dónde está. Se está yendo. A este lo podría interrogar. Aunque no sé si tenemos más información para pedir. Este helicóptero tiene pinta de que va a venir para acá. Así que cuidado con eso. Ya hay otro. Enemigo número tres. Se escuchan voces como que estuvieran muy cerca. No sé. Si será más por allá. Que están. Allá hay uno. No me deja marcarlo. Acá hay otro. Claro. ¿Cómo cree que vaya a acabar esta guerra? Tú ya sabes lo que es eso que es el 154. ¿Recuerdas la caminación? Ya sea que la de aquí. No voy a acabar. No voy a tomar. No voy a abrir. 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 Pinche cabrón Estamos bien, todo bien Tengo unas preguntas para ti, imbécil Hablaré, hablaré Coja de armas Y tres son multitud Ok Aquellos de allá me parece que ni los voy a matar Porque están muy lejos Nosotros tenemos que ir a ese punto Así que vamos a ir hacia allá Y vamos a tratar de interrogar al tipo este A ver si lo podemos encontrar Veo un teniente del cártel Ahí, sobre la pasarela Allá arriba Ok A ver por dónde se entra este lugar A ver si podemos pasar por este lado Me parece que por acá no Vamos a tener que rodear por este lado Entonces Un helicóptero, que no los vea Se escucha ahí muy cerca Debe ser ahí en la entrada Ahí tenemos una torre Un helicóptero, abajo Un cuerpo a tierra Ahí está pasando el helicóptero justo Ahí hay un sicario Al lado del punto de control Se escucha un ruido como Ahí hay una alarma Se escucha un ruido que Capaz que es que está el El inhibidor de drones ahí Eso que está ahí creo que es Ahí se escuchan pasos de que hay Gente acá no más Ok, vamos a empezar por matar A este tipo Veo a un sicario con su Calma, todo bajo control Capaz que Hay ahí, no sé si hay ahí Pero capaz que subiendo acá arriba Puedo mirar mejor No, creo que no hay nadie Mierda Si me sacan de acá Tendrán mi agradecimiento eterno Escucha, brother Vamos, brother Haga su trabajo Acabo de ver a uno Con sus fusiles Dos sicarios ¿Quién? Ahí, por el contenedor Ok, tenemos uno ahí adentro Que está Creo que en la computadora Y por acá creo que nos vio uno Si, ahí está Cuarto Suministro Con suministro Tenemos tres tipos allá Bueno, eso está lejos Eso está lejos Lo cargamos Acá tenemos Mierda Tenemos el El inhibidor de drones Creo que es esto A ver Perfecto Colocaron unas alarmas Puedo ver al controlador En marcha Bueno, ahí en la torre está el tipo Aunque no se ve muy bien Pero bueno, está ahí Ahora vamos a eliminar la alarma esa Estoy buscando a ver si hay algún enemigo más Hay uno ahí adentro Adentro del auto está El tipo Ahí está Ahí está A ver Tendría que venir por acá Subir por esta escalera Y entrar por esa puerta Ahí está el tipo Ahí se ve bien Está mirando con binoculares Y parece que no hay más enemigos Parece Ok Vamos a romper la alarma Que la perdí de vista Acá está Esa era la última alarma Por lo menos no les van a llegar refuerzos por el aire Perfecto No sé si poner visión nocturna Si por la duda sí Está pasando un helicóptero Allá Está lejos Acá no hay nadie Parece ser A ver A ver si la armería esta tiene alguna caja de armas o algo No Y ahí está el tipo del auto Alguien escuchó ese disparo No sé quién fue No sé si fue el tipo este de acá arriba O hay otro más Así que vamos a ir medio rápido A ver si lo podemos interrogar Acá tenemos suministros Perfecto Ahí está ¿Qué hace compa? Déjeme en paz Interrobamos Por favor ¿Qué quiere? ¿Es de Santa Blanca? ¿Unidad? ¿Qué es lo que quiere? Sabemos que trabajas con Boston Reed No intentes negarlo Solo te hará daño Está bien, está bien Lo que usted diga Quiero conocer sus movimientos ¿A dónde va con más frecuencia? A media luna pues Al este de aquí Muy al este Hay una pista de aterrizaje en la selva donde hace entregas El jefe Reed me pide que envíe por internet un código a un comprador de media luna cuando necesita reunirse con él Y el comprador acude a la pista para recoger el envío Dame ese código Y enséñame la computadora que usas para enviarlo Está bien, está bien Lo tengo aquí Listo Envío mensaje al cliente Acá Hackeamos Código enviado Ahora tenemos que llegar a la pista ¿Nos abriremos paso a golpes hasta media luna? Tengo otro plan en mente Deberíamos cubrir de gasolina una de esas cajas Qué astuto Los hombres de Reed no dispararán a uno de los suyos Y el comprador no nos verá venir ¿Quién está al día en sus exámenes de piloto? Ruben una avioneta y vuelen hasta media luna Ahí están nuestros compañeros Este... A ver si es La tercera misión No, sigue siendo la segunda misión Ok Y tenemos que ir... Ah, está ahí nomás 422 metros Tenemos que robar una avioneta entonces Y volar hasta media luna Ahora sí Ahora sí Visión nocturna A ver dónde es Que está Allá Ok Aquella avioneta que está ahí Allá hay un enemigo Estoy viendo un arma fija Listo Tenemos uno muy cerca Por acá nomás Lo tengo Uno menos Ese 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 a mí Acá tenemos algo Que no sé qué es Medallas Y la avioneta está Hacia allá Doscientos y pico de metros Vamos a ir rápido Se acerca un helicóptero Al suelo ¿Dónde está, puto? Helicóptero Al suelo Entonces Mierda ¡Donde he herido! Acuenta ahí Vamos Vamos a usar el drone Y revivir al compañero Carajo Eso me va a doler En la mañana Hay un arma fija Que le están disparando No sé de dónde Se acerca un helicóptero Al suelo Hombre herido Acá Veo un tercer objetivo Resiste Ya casi llego Muerto Cuidado con el helicóptero Eliminado A ver si podemos revivir A ver si podemos revivir A algún compañero Voy para allá Mierda No pude La madre Todavía me duele Listo Ya lo revivirá el compañero Ahí está Veo un tercero Ahí está la avioneta Y por allá me habían disparado No sé de dónde Enemigo abatido Pero bueno Otra vez la Torreta Muerto ¿Qué chingamos esperas? A partir de la madre Con todo Vamos a seguir Ok nos vamos Robamos la avioneta Vamos en la costa Bien Piloteo yo Vamos a ver si podemos salir de acá Eso es Ah está lleno de antiaéreos Hay que volar bajo Eso es Para no ser detectados Y tenemos que ir a 7.2 kilómetros de distancia A esta altura Porque si no Si voy muy alto Me podrían romper la avioneta Y ya se caga la misión Tengo que ir bajito Vamos a ver si podemos llegar Mierda 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 Debí revisar esta chatarra Antes de despegar Parece que las alas Se van a desprender Preferiría un avión más nuevo Me parece de locos Arriesgar Millones de dólares En un avión Que apenas se mantiene en el aire No Reed es muy astuto Usando aviones de mierda Si pierde un vuelo No le cuesta demasiado Reemplazar el aparato Y nadie se fija En una avioneta Que se parece a cualquier otra Ay Dios Quedo atascada No sé si tengo que ir con una avioneta de esas o no Pero Pero Porque está marcado allá de punto Que cagada ¿Para eso? ¿Va a entrar una mujer o algo? Vamos a pedir un helicóptero Le pedí un vehículo A Pacatán Y vamos a ver si podemos ir en el helicóptero hacia la misión y seguir sin el avión ese No sé Vamos a probarlo Acá tenemos el helicóptero más cerca Cuidado hay enemigos cerca Vamos Ok Nos bajamos Porque nos iban a dar con un misil Vamos a ver si podemos llegar Está un poco lejos Abrimos paracaídas Vamos a sacar bastante lejos En realidad Faga está pasando un helicóptero justo ahí Tratamos de ir en el aire En el mayor tiempo posible Una base militar ahí De la unidad Listo A ver si podemos continuar con la misión entonces No sé si es pasando la montaña o arriba de la montaña A donde tengo que ir Ok acá estamos 70 metros Ay ahora me marca mal Un sicario con un sicario con un sicario con un subfusil ahí cerca de la pista Interroguen al cliente Ok Acá es Podríamos venir sin la avioneta Menos mal Tengo delante al comprador No le disparen Aún lo necesitamos con vida Ok Aquí hay un quinto objetivo Tenemos que interrogar a ese tipo entonces Parece que no hay más Podemos matar a este Y allá son cuatro Así que Sí Vamos a matar primero a este Perfecto Perfecto Marcamos a tres Le damos al otro Y ya estaría Me dirijo a la ubicación Buscaría una buena ubicación Mierda necesito una buena ubicación Objetivo marcado Recibido Objetivo señalado Listos Cuando quieras Ok Recargamos entonces Tengo que matar a dos yo Aquel que se está yendo para allá Estos dos están marcados Vamos a matar a aquel Disparen a esos imbéciles Baja confirmada Todos muertos No sé si habría No sé si habría otro más Creo que no Queda solo el comprador Quédate quieto ¿Te robamos? Podemos seguir Pero por favor Por favor no me lastimes Soy un hombre de negocios Boston Reed ¿Dónde está? No sé dónde está Ok Sus intermediarios hacen todo Yo hago un pedido Y él lo entrega Es todo ¿Un pedido de qué? Personas Ok Hombres Mujeres Ya sabes ¿Y qué les pasa a estas personas? Depende Las chicas se hacen esclavas sexuales Los hombres trabajan Algunos los abren Y les extraen los órganos Es muy caro un riñón sano Carajo ¿Pagan en efectivo? Normalmente sí Maletines llenos ¿Lo normal? Esa vez no me alcanzó Fue un encargo precipitado Y no tenía mucho dinero Tuve que transferir más De las cuentas de Reed El cabrón se enojó ¿Pero qué podía hacer? Quiero el nombre del banco Y el número de cuenta Claro que sí Te lo anoto Y luego es todo ¿Sí? Cada uno por su lado ¿Cierto? Estamos empezando a juntar las piezas Le enviaré la información bancaria a Bowman Con eso Y con la lista de pueblos Marcados por la gente de Reed Averiguaremos más Ok A ver si ya se completó la misión Y se desbloqueó la tercera No, acá no es Acá Plan de vuelo completada Y se desbloqueó entonces Los enterradores Vamos a ver el audio A escuchar el audio A ver qué dice Si me deja Informe en proceso Todavía no se sabe Ok Vamos a subir el nivel De tier Nivel 33 Paquete de suministros Perfecto Y el siguiente nivel También va a ser paquete de suministros Vamos a ver Si dice algo Bowman O no sé Está como Guardando la Salvando la partida ahí Ahora A ver ahora No sé Quedé tipo Sin misiones Informe en proceso ¿Por qué? Nunca me dice eso Es raro Vamos a ir volviendo entonces Hacia Coani Vamos a marcar por acá Más o menos Y mientras vamos volviendo Vamos a ver si Si sale alguna nueva información Ahí Aquí Bowman Estuve trabajando Con la información de Coani Y creo que tengo Una pista sobre Rui A ver qué es Comparé las imágenes De la cámara de seguridad Del banco Con presuntos tratantes De personas Que operan en los pueblos Que me indicaron Y obtuve dos resultados Carlos Y Hernando Guerrero Alias Los enterradores Los enterradores Unos tipos De lo peor Especialistas En secuestrar a la gente Mientras duerme Si la mitad De lo que dicen Los lugareños Es cierto Esos tipos Son unos putos monstruos ¿Estamos seguros De que trabajan Para Rui? Retiran fondos De la cuenta bancaria Que me diste Hace un par de días ¿Dónde se encuentran Esos cabrones? Estamos triangulando Sus celulares Pronto tendrás Pronto tendrás Las coordenadas Ok Mientras estamos Tienes problemas Con la camioneta Ahí justo estaba La información De la siguiente emisión Siguimos con el teléfono De Carlos Les envío su ubicación No pareces demasiado Contenta con eso Carlos es el hermano tonto Probablemente sea Hernando Quien tenga información Sobre Rui Debemos encontrar a Carlos Y seguirlo Hasta su hermano Hernando Pero tengan cuidado Si Carlos se entera De que lo siguen Encontrará la forma De alertar a Hernando Y nunca lo encontraremos Entendido No dejaremos Que nos descubra Perfecto Ahora si Ahora si tenemos La nueva información De la siguiente emisión Vamos a escuchar el audio Los enterradores Encuentren a los hermanos Guerrero Y hagan que les cuenten Todo lo que sepan Sobre Boston Rift Listo Localizar a los hermanos Seguir a Carlos Sin que nos detecte Así nos lleva Hacia el hermano de él Que es el que tiene Toda la información Voy a pedir Un helicóptero Mierda Vamos a pedir Un helicóptero mejor Porque estamos lejos Estamos a 6 Les pedí a los rebeldes Que nos manden un vehículo 6 kilómetros ¿Para dónde lo dejo? Por allá abajo Ok, voy a buscar El helicóptero entonces Y vamos a La tercera misión De hoy De Boston Rida Allá estaré contra Ok, acá estamos Estamos muy cerca Es ahí nomás En la casa esa me parece Vamos a bajar por acá Aparte No me pueden detectar Así que vamos a poder Que esperen Quietos ahí Afirmativo A los compañeros A ver qué podemos ver Con los binoculares Los enterradores Creo que es dentro De esa casa Parece serra Allá hay un tipo Acabo de ver Acabo de ver a uno Con subfusiles Acabo de ver a uno con subfusiles Muerto Terminamos aquí No, recién empezamos Compañero Recién empezamos Vamos a sacar un poco más Vamos a sacar un poco más Vamos a sacar la pistola Por las dudas Peligro Hay enemigos cerca Escucho una voz por ahí Veo un segundo objetivo La patrulla de la unidad cerca Ahí hay un tipo Enemigo número tres Te van a descubrir No avances Mierda Allá está el otro Ahí viene para acá Muerto Tenemos un archivo acá adentro Se escucha una voz cerca Allá hay alguien Un civil Ok Creo que tengo que entrar acá Ahí está el archivo Capaz que el archivo ese es lo que necesito No sé Está bien ir un helicóptero Mierda, ¿y ese? Tengo a Carlos delante ¿Ese tipo? No puedes estar hablando en serio Incluso mi hija de 12 años podría con él ¿Qué hacemos? ¿Lo eliminamos o esperamos a ver si nos lleva con su hermano? Aparece que va a salir Cuidado Está en arma Con su arma Ok Me parece que lo tengo que seguir Por lo que entiendo Ahí se va a subir al auto Genial Sigan a Carlos Hasta su hermano Hernando Sin que los detecten Ok Se frenó ahí ¿Qué va a hacer Y qué va a hacer Sigue, ahí dobló, a ver hacia donde va, ah seguramente hacia ese lugar. Seguramente el hermano esté ahí adentro. El tipo está ahí adentro, hay civiles también, así que cuidado. ¿Mamá? Pues nos ocuparemos de ella, chingados man, somos los pinches enterradores bro, tienes que dar la talla carajo. Seguro que son gemelas, veta güey porque luego tú... ¡A huevo! Las he visto con mis propios ojos, es como mirar un pinche espejo. Y están en su punto, te lo aseguro. Las agarramos, las llevamos a un lugar tranquilo, nos ponemos cómodos y disfrutamos hasta que Reed nos dé una nueva orden. Entonces las llevamos con el resto y les enviamos al otro lado de la frontera. ¡Es perfecto! ¡Pabe no mamar el plan! Ok, el que preocupa, o sea, el que no tenemos que matar sino que interrogar es el de gorro. El peladito ya lo podemos matar. Es el hermano que nos trajo hasta acá. Parece que va a llover. Así que bueno, vamos a ver si hay algún enemigo más. Mierda, ahora estoy conectado. Objetivo marcado, pero hay un civil cerca. Con este ya van 10. Otro allá. Se acerca un helicóptero. Vamos a subir eso. Está pasando un... ...comboy, espero que siga de largo y que no. Sí, bien, sigue de largo. Ok. Acá hay uno para matar. Vamos a matarlo ya mismo. Uy, justo venían dos para acá. Ah, no, se van. Voy a ponerme en posición. Objetivo marcado, cuando digas. Disparen a esos hijos de puta. Muertos. Ok, todo sigue bien. Vamos a esperar un poco mientras recuperamos el disparo sincronizado y mientras iba a agarrar un suministro que había por acá. Acá tenemos este suministro y tenemos un archivo también. Acá tenemos un archivo. Una carpeta en el piso. Provisual. Desaparecido, decía. Se busca. Inti Ferrovaria. Un aldeano que trabajaba en la mina de litio. Desapareció hace unas semanas. Su familia sospecha que lo ha secuestrado una red de trata de personas de la región a la que los lugareños llaman los enterradores. Ok, un desaparecido que se ve que secuestran a estos tipos. Ahora vamos a subir acá. Bueno, en realidad subir acá es el pedo. Porque no puedo. Así puedo venir por acá. Genial. Apunten con cuidado. Hay civiles en la zona. Parece que va a llover. No sé si hay una entrada por el otro lado. Sí, hay una puerta ahí. Hay un tipo cuidando. ¿Qué hace? Da vueltas. Es idiota. A ver si lo puedo agarrar por acá. Quería sacarlo. No lo quería matar acá en la puerta, pero eso lo agarré. Vamos a matarlo por acá. Ahí está. Porque puede salir alguien más. Un helicóptero, que no los vea. Están justo de espalda. Genial. Ya estamos dentro. ¿A qué le está subiendo? Tenemos ese que está mirando para acá. Ahí está bajando el tipo de la escalera. Mira, pero no sé cómo voy a hacer para matar a todos. Y que no se me escape el tipo de este. ¿Dónde se va para arriba? Este. Dale con todo, güey. A ver qué hace. Ok, se va por allá arriba. ¿Muerto? Escucharon el disparo, ok. ¿El teniente quiere salir corriendo? Ya fue. ¿Listos? ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! Afirmativo. Está ahí rendido. Me llevo. Mierda, al ataque. ¿Muerto? Me doy, bro. Me rindo, pues. Ok. No hay problema, compa. Vamos, me rindo. Esto lo capturamos. ¿Qué tengo que hacer? Me doy, bro. Me rindo, pues. Vamos a interrogarlo. ¿Acá? ¿Pero qué pasa aquí? ¿Quién carajos son? ¿Dónde está Reed? ¿Quién? No tengo idea de quién es. No me vengas con eso, Hernando. O me dices dónde encontrar a Reed. O haré que el sueño se entere de tu red de trata de blancas. No tengo idea de quién es Reed. El puto nunca enseña la cara menos de que tenga una entrega que hacer. ¿O hay alguna clase de emergencia? Creo que esto cuenta como emergencia, ¿verdad? Hay un código especial, ¿de acuerdo? Lo introduzco en la laptop de la pista. Reed solo recibe la señal y viene. Eso es todo. Dame el código y dime dónde está la pista. Bowman, tenemos a los hermanos Guerrero. ¿Les han dado algún problema? ¿Tú qué crees? ¿Y bien que tienen? Un código que hará que Reed vaya a un aeródromo cercano. Cuando aparezca, lo estaremos esperando. Excelente. Vayan por él, haces. Tenemos dos compañeros en el suelo. No sé qué pasó mientras interrogaba a este... Eliminado. ¿A este tipo? Veo un enemigo. Ya. Listo. Revido a los dos. A ver si quedó completada la misión. Sí, completada. Ya están las tres primeras completadas. Así que en el siguiente video vamos a hacer estas tres. Y ya terminamos con Boston Reed. Quiero ver... Mierda. No tengo ni un boliviano, pues. ¿A quién le disparan? No veo. Ok, mataron uno por allá. Allá hay otro. Era un civil. Tenemos una punta de habilidad acá en este edificio. Los voy a agarrar y nos vamos. No hay monos en la costa. Terminamos la misión. O sea, la misión ya está terminada. Terminamos con el capítulo de hoy. Ahí está. Más puntos de habilidad. No sé cuántos puntos de habilidad tengo ya. 24 puntos de habilidad. Vamos a poner esto. Yo qué sé. Esto nunca lo uso, pero bueno. Capacidad de munición. No puedo. No sé qué podría ponerme. Esto sí. El dron explosivo. Ok. Alcance del dron. Lo llenamos. Físico. No me puedo comprar nada. Escuadrón. Tampoco. Lo que pasa es que me faltan algunos suministros para completar las demás cosas. Bueno, terminamos por acá. Lo voy a cerrar ya el capítulo porque me va a quedar muy largo. La verdad que me va a quedar muy largo, me parece. Porque son tres misiones principales y todo. Así que bueno, nada más. Espero que te haya gustado el capítulo de hoy. Ya sabés, si te gustó dale like, si no te suscríbete y suscríbete para más. Y vemos en el próximo video. Chau, chau. 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 Chau.